...ahora está presente porque vuelven los tiempos de toda la sanidad. Estoy seguro que vamos a llevarlos a la presidencia para que llueve todos nuestros programas sociales. Cientos de personas se dieron cita a la plaza cívica de San Francisco Gotera para escuchar el mensaje de la fórmula presidencial del movimiento de unidad, para lo cual una repentina lluvia no impidió que los asistentes regresaran para seguir escuchando a sus candidatos. Hemos tenido una concentración multitudinaria, a pesar de la tormenta enorme que nos cayó, todos nos mojamos, pero estamos felices de haber recibido a la gente de Morazán, que vino a observar las palabras de Pancho Lainez y de Tony Saca, que vino a apoyar al movimiento Unidad, que día con día va creciendo y le va generando más y más entusiasmo a los salvadoreños. Y aquí no estamos viniendo a hablar en más de ninguna persona. Aquí estamos viniendo a decirles que hay dos salvadoreños con experiencia, con capacidad y que están listos para gobernar este país. Saca indicó que confía en el apoyo recibido de la población y desmintió los rumores que se retirará de la competencia. Las últimas encuestas dicen que unidad se convierte en la segunda fuerza política del país, que vamos a meternos en la segunda vuelta, que nos vamos a enfrentar al FMLN y somos los únicos capaces de sacar del poder al FMLN. Yo le decía hoy a los morazánicos que yo no necesito voceros, que digan que Tony Saca se va a retirar de la campaña. Tony Saca y Pancho Lainez estamos más fuertes que nunca y seguimos adelante. Lo que pasa es que están nerviosos. Yo veo a la gente, a los candidatos de ARENA muy nerviosos, a los candidatos del FMLN muy nerviosos, porque unidad tiene toda la posibilidad de ganar esta elección y vamos para la segunda vuelta. Asimismo manifestó que el partido ARENA sigue impulsando campaña sucia. Nosotros no hemos respondido, nunca han hecho campaña limpia en esta contienda. Yo seguiré proponiendo ante cada insulto y cada mentira propuestas, porque lo que los salvadoreños es que quieren saber cómo se les van a resolver los problemas. Los areneros quieren que les resuelvan los problemas y se los va a resolver Tony Saca como presidente. Los del FMLN quieren que se les resuelvan los problemas y se los va a resolver Tony Saca y unidad como presidente. Yo el mensaje que le mando a todos los morazánicos y a todos los salvadoreños es que sigamos adelante, que estamos a punto de llegar a casa presidencial y a salvar a este país. Por supuesto que hay gente que está desesperada con una futura derrota. Nosotros seguiremos proponiendo. Durante el acto político, Víctor Medrano, exdirigente departamental de ARENA, mostró su apoyo al movimiento de unidad, mientras que Saca reafirmó su compromiso de darle continuidad a los programas sociales que implementó durante su gobierno, además de otros proyectos que garanticen el empleo, la seguridad y la productividad del país. Con imágenes de Manuel Mejía, Jessica Orellana, Sol TV Noticias. Gracias. Gracias.